Bienvenidos al canal el día de hoy, veremos los beneficios del té. El té, es una bebida milenaria que ofrece una variedad de beneficios para la salud, gracias a sus componentes naturales. A continuación veremos algunos de ellos. Comenzamos con uno de sus beneficios más importantes, el té está lleno de antioxidantes, como catequinas y polifenoles, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo. Mejora la función cognitiva, la cafeína y los aminoácidos como la L-teanina en el té pueden mejorar la concentración y el estado de alerta mental. Salud cardiovascular. Se ha asociado el consumo de té con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y la mejora de los niveles de colesterol. Control del peso. Algunos estudios sugieren que ciertos tipos de té, como el verde, pueden ayudar en la pérdida de peso al acelerar el metabolismo. Salud dental. El té contiene fluoruro y taninos, que pueden ayudar a reducir las bacterias en la boca, contribuyendo a una mejor salud dental. Regulación del azúcar en la sangre. Se ha observado que el té puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, siendo beneficioso para personas con diabetes. Salud ósea. Los flavonoides en el té pueden contribuir a la salud al mejorar la densidad mineral ósea. Propiedades antiinflamatorias. Algunos tipos de té, como el té verde, contienen compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Mejora de la digestión. El té puede tener propiedades que favorecen la digestión y alivian problemas estomacales leves. Hidratación. Contrario a la creencia común, el té contribuye a la hidratación del cuerpo, ya que el contenido de cafeína es menor que en otras bebidas como el café. Es importante recordar que la cantidad y el tipo de té consumido pueden influir en estos beneficios, y es aconsejable disfrutar del té como parte de un estilo de vida equilibrado y saludable. Además, las personas con condiciones médicas específicas deben consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en su dieta. Muchas gracias por tu visita. Escribe en la caja de comentarios cuál es tu té favorito. Si el video te gustó tu like y suscripción son de gran ayuda al canal. Nos vemos en el siguiente video.